Hola niñas, bienvenidos a un nuevo video Hola mis niñas, bienvenidos a un nuevo video Como pudieron ver en el titulo, hoy voy a estar haciendo, cumpliendo sus retos Así es, porque les hice por Instagram dos preguntitas Si querían ver un maquillaje en mi canal de YouTube O querían ver cumpliendo sus retos Y la mayoría de ustedes votaron cumpliendo retos Entonces les pedí que todos ustedes me dejaran sus retos Unos retos se me hacen muy divertidos, siento que me voy a divertir Pero otros espero que me vaya bien Porque de verdad unos están, ay no, están muy, muy asquerosos Si me pudiera decir Entonces, si quieres ahí divertirte No olvides agarrarte unas palomitas o algo Porque esto va a estar bastante entretenido Creo, eso es lo que pienso yo Todas ustedes me quieren ver sufrir Porque todas votaron por maquillaje de retos Maquillaje de retos, de verdad Que todas ustedes votaron por retos Así que si quieres ver estos retos Suscríbete a mi canal, dale like si quieres ver la segunda parte de retos Y pues ahora sí, comencemos Ok hermosas, aquí tengo un huevo Y tengo una copa Tengo miedo Vamos a poner un huevo crudo Todas ustedes me, fueron muchas las que me mandaron Que me tomara un huevo crudo Yo ya había mirado a mi papá hacer esto Pero de verdad, él lo hacía con coca Siento que me voy a vomitar Ok, entonces su primer reto fue Cómete un huevo crudo Ay Dios mío Ay Dios mío, tengo mucho miedo porque No voy a oler nada Lo tengo una copita para vernos más fancies Pero no voy a oler nada Espero no me vomite de verdad No me quiero vomitar, estoy en mi cuarto Así que a ver cómo me va Mi papá se los tomaba, niñas Y yo lo miraba y me parecía asqueroso No puedo creer que yo lo voy a hacer Ok, aquí vamos Salud Por Que te suscribas Ay, tengo miedo, se los duro No, no me voy a tapar la nariz Solo voy a dejar de respirar, ¿ok? Una, dos Tres No lo quiero oler No voy a vomitar No voy a ver No puedo Quiero llorar Se siente muy asqueroso Y ahora tiene mi saliva No me la puedo pasar Es un huevo muy grande para mi garganta No puedo Se sentía como una gelatina Vamos Segundo intento Segundo intento Pero con baba Ay, me va a dar más Me voy a vomitar más Ay, no puedo No puedo Ok Una, dos, tres Rápido No puedo Ya tiene mi saliva Está muy asqueroso esto Yo ya le había mirado el otro reto Y pensé que era más fácil Última ya Última La última de la vencida Si en este tercer intento no puedo No puedo hacer este reto Ay, qué asco Es que siento que en cuanto lo pase poquito Voy a vomitar Espérame tantito Voy por un bote de basura Porque siento que voy a vomitar Ok La tercera La tercera es la vencida Así que Aquí vamos Una Ay, perdón, perdón Si le das a comer mi baba Ok Una, dos, tres Vamos a salir Tú eres fuerte y poderosa Vamos, vamos Perdónenme No pude Reto Reto fallido Perdónenme Perdónenme hermosas El huevo de verdad Fue Muy, muy difícil No pude cumplirlo Pero Se los prometo Lo voy a seguir intentando Hasta que me pueda pasar uno Ok Muchas de ustedes me dijeron Que me coma un ajo Ay ¿Por qué? ¿Por qué me odian tanto? Entonces Aquí está el ajo Y vamos a ver Qué tal Me están chillando Pica Se los juro Pica demasiado Mi esposo no me va a querer besar hoy Se los juro Siento el ajo Hasta la nariz ¿Por qué pica el ajo? ¿Cómo los chinitos pueden comer ajo? Reto cumplido Pobre de mi esposo De verdad Hoy no me querrá besar Otro de sus retos Fue Que tome agua Sin doblar el codo Entonces Vamos a ver Si de aquí pueden ver bien Que no doble el codo Bueno, creo que De mi espejo Van a ver que no doble el codo Así Entonces Vamos a ver Si puedo lograrlo Y no Se burlen de mí Voy a irme más para acá Para que puedan ver Espero puedan apreciar, niñas Porque recuerden Que yo me grabo solita ¿Ok? Va Una, dos, tres Ah Ah Logrado Vean esto No puedo creer Que me quieran ver así Voy a dejar que se me seque el agua No quiero remover nada Entonces El otro Fue que me coma Una cucharada De canela Aquí tengo Canela Y una cuchara Ok, bienvenidas Aquí tengo ya la cucharada De canela Yo he mirado que mucha gente Se ahoga con la canela Así que recemos ¿Por qué no me pasa eso a mí? Y empezamos con el reto No sé si esto es justo O le pongo más ¿Qué opinan? Bueno Creo que voy a poner un poquito más Porque siento que esto no es justo Y va para adentro ¿Ok? Una Dos Tres Me quema No tengo saliva No puedo No tengo saliva Me están quedando los ojos Me cuesta mucho pasármela Reto cumplido La canela se siente horrible Te seca toda Te seca toda la saliva Horrible Pero Reto cumplido Ok, hermosas Estamos en otro lado de la habitación Ya sé que aquí la luz es pésima Lo siento Es que tengo una ventana detrás de mí Pero me retaron A que ponga Me ponga la cabeza En mi cama Y que En lo que canto ¿Ok? Ok Esto me da mucha pena Porque Tengo dedos de chupón Mis dedos gorditos Ya les había dicho Apuntan para arriba Entonces literal Va a parecer que estoy Comiendo chupón Bueno A cumplir el reto Entonces Ahorita me senté Porque no puedo estar Parada para esto Me caigo Pero vamos a darle ¡Qué asco! Ok, hermosas Hasta ahorita Llevamos varios retos cumplidos Ahora me toca ir A un McDonald's Pusieron O algún restaurante De comida rápida Donde no hablen español Y que ordene algo En español Entonces Vamos a ir A un restaurante Y ahorita volvemos Ok, mis hermosas Ya estamos aquí Estoy nerviosa Porque hay una fila Enorme de carros Pero Ya estamos aquí Porque Ustedes Están malvadas Me retaron Que viniera A un restaurante O a un lugar De comida rápida A pedir mi orden En español Y aún así No me entiendan Yo seguiré hablando español Hasta ver si hay alguien Que me conteste en español Así que vamos a ver Cómo me va Estoy nerviosa Porque hay una enorme Fila de carros Delante de mí Y detrás mío Entonces Ay, tengo miedo Pero Ahorita nos vemos Estoy muy nerviosa Porque está una Fila enorme Y yo voy a trazarla Al hablar español Estoy súper nerviosa A lo mejor Ustedes no van a creer Pero estoy bien nerviosa Tengo carros detrás de mí Estoy nerviosa Ya me va a tocar Solo está un carro Delante mío Ay, ya me toca Ya me toca Hola, si me puede dar Un sándwich Un sándwich ¿Me puede dar un sándwich Con sándwich Por favor? Una nieve También Y una coca ¿Sí me entiende? No No entiendo No entiendo Oh, ¿no entiende? Oh, ok Muchas gracias Luego vuelvo Reto cumplido Ok, hermosas Estoy en mi antiguo trabajo Donde solía trabajar Vamos a venir Porque ustedes me retaron Que me acerque a alguien Y le diga Que si no Ha mirado a mi mamá Que la perdí Entonces vamos a ver A quién me topo Yo sé que aquí siempre hay gente Porque donde yo vivo De verdad Créeme, está muerto Nunca te topas gente Para toparte gente Tienes que venir A los lugares de comida Así que vine a mi trabajo Porque yo sé que a esta hora Siempre hay gente Son las 11.40 Entonces vamos a ir A ver a quién le puedo decir Que si no ha mirado a mi mamá Porque la perdí Ok, chicas Ya estoy aquí Ahora solo tengo que encontrar Alguien Que me pueda entender Alguien que le pueda preguntar Ahorita no sé Fue un fracaso total Terminé saliendo con una nieve Y con una aplicación de trabajo Porque quieren que regresen Ay, estoy muy feliz Pero bueno Vamos a ir a otro lugar Donde pueda hacer Lo de la Lo de decirles que No saben cómo me ha costado Encontrar a alguien Para hacerle la pregunta Último restaurante Que vuelvo A ver si encuentro Alguien mexicano Que le pueda preguntar Para mi mamá Así que vamos a hacer El intento Si no, me rindo Hola Hola Oiga Una disculpa ¿No ha visto a mi mamá? Se me perdió Y me dijo Que iba a estar aquí No sé quién es Pero me imagino Que se va a parecer así Una viejita Está viejita Si quiere No No sé Bueno hermosas Esto fue todo por hoy Estos fueron los retos Que ustedes me pusieron Espero les haya gustado Así que si te gustó Mi video de reto Por favor Dale like a este video Y comenta Por favor Sus comentarios Me ayudan de mucho Porque así sé Qué es lo que quieren Así voy a saber Si quieren más retos O ya no Entonces por favor Díganme su hermosísimo comentario Porque es de muchísima ayuda También por favor Suscríbanse Y prendan la campanita Para que así sean las primeras En mirar mis videos Porque el huevo De verdad Me hizo sufrir niñas Espero les haya gustado Se hayan divertido conmigo Por favor No olviden Darle like al video Si quieren más Y si quieren la continuación Déjenme en los comentarios Ok Las quiero mucho Bye Bye No olviden de suscribirte No olviden de suscribirte